La corrección que estamos viendo en Telefónica como respuesta a las subidas del pasado mes de enero está siendo muy interesante. El valor apenas ha corregido, lo que es un síntoma de fortaleza que nos invita a pensar en la continuación de las subidas para las próximas jornadas. La superación de los máximos anuales que pudimos ver ayer lunes nos invita a pensar también en el inicio de un nuevo impulso alcista que podría catapultar a la cotización de nuestro valor director hasta las inmediaciones de los 14,50 euros. Los niveles de acumulación son impecables y lo más normal es que acabemos viendo la continuación de estas subidas. A pesar de que las perspectivas técnicas son buenas, no perderemos de vista su comportamiento en los 12,80 euros. Solo apreciaremos una complicación de sus perspectivas técnicas con el abandono de este nivel de precios. Gracias por ver el video.